La tecnología, la creatividad y el talento pueden aplicarse en proyectos de innovación social para ayudar a la población en pobreza a mejorar su calidad de vida, subrayó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiubra Bopadilla, al señalar que 30 iniciativas presentadas por jóvenes de nueve países se presentarán en el tercer encuentro latinoamericano de innovación social desde el sector público, a realizarse en el Paraninfo Enrique Díaz de León, del 31 de octubre al 2 de noviembre, como parte del Festival de Innovación Epicentro. Debemos pues entender la innovación como la búsqueda de soluciones distintas a problemas que pueden ser los mismos o bien que han cambiado porque se han agravado o porque ahora se combinan con nuevos desafíos. Por su parte, Cristina Yoshida, directora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Gobierno de Jalisco, explicó que la Universidad de Guadalajara es coorganizadora y aliada académica de la tercera edición del Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el sector público y agregó que los casos de mejores prácticas en el área de la innovación social se podrán consultar en línea. Es un gran honor poder recibir en esta edición más de 50 ponentes que vienen de nueve países diferentes de toda América Latina. Para definir el programa del encuentro y a las prácticas y productos de investigación que serán presentadas, se coordinó una convocatoria abierta a toda América Latina, a toda la región, en julio de este año, en donde recibimos más de 50 postulaciones de prácticas y más de 20 productos de investigación. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, informó que en el encuentro participarán alumnos de 21 preparatorias públicas y particulares, quienes intervendrán en concursos de retos. El ingreso al Encuentro de Innovación Social es gratuito. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.